¿Te imaginas tener tu propia planta de piña en casa? Bienvenidos a mi canal Amicrea Ideas. En este video les mostraré algunas fotos conforme ha ido creciendo mi planta de piña. Como muchos de nosotros sabemos, la piña es considerada como una fruta tropical exótica. Lo bueno de esta planta es que no necesita muchos cuidados. Eso sí, lo más importante es cultivarla en zonas templadas y con mucha luz. Las temperaturas en el invierno de Alemania son muy bajas. Es por eso que la tengo en un macetero y dentro de casa. Y miren lo hermosa que ha crecido. Les cuento que mi planta de piña tiene 3 años y medio y es hora de cosecharla. Qué satisfacción tan grande ver crecer tus propias frutas, sin pesticidas y químicos. Luego de haber recolectado nuestra piña, este tallo o pedículo ya no nos servirá. Lo que a continuación haré es ir retirando los higuelos o los retoños que tenemos en la planta. Como ustedes ven, tenemos 3 retoños o higuelos y que le retiraremos las hojas para colocarlo en un envase con agua. El proceso de cómo germinar una piña es muy fácil. Pruébenlo. Debajo de la cajita de descripción les dejaré el link de cómo germinar una piña. Miren qué hermosa. Les cuento que mi piña pesa un kilo con 395 gramos y mide 17 centímetros. Después de la cosecha, yo la dejé madurar unos 4 días. Algunas personas la dejan madurar por una semana. Eso depende de cada uno de ustedes. No saben lo agradable que es su olor. A continuación empezaré a cortar la piña para probar su sabor. Recuerden que la corona de piña de la piña se puede volver a germinar. Para hacer mi primera cosecha de piña se ve muy buena y huele muy rico. Vamos a cortar una rodaja para probar su sabor. De color se ve muy bien. Mmm, qué delicia. Definitivamente muy rica. Bueno, aquí hay que retirarle estos residuos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Darle una manito arriba y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.